un fin de semana, pues importante en territorio mexicano, arranca y es Morelia, justamente el equipo que está moviendo la pelota es Morelia, el equipo que buscan chelizos entrenadores cuando hacen ese tipo de movimientos pero no tiene que ser el mismo al final le cuentas a alguien que tiene que hacer la cancha larga como este, ahí te va mira cuidado, cuidado, ahí viene Guzmán, Guzmán Guzmán, Guzmán, Guzmán la mano salvadora de Toy pero muy veloz por parte de Antonio Torres que evitando la jugada más clara pero más el juego, el boquete que se armó chelizos pues todo el medio campo y el centro de donde estaba defendiendo Morelia y Guzmán es un jugador que parte de la media cancha pero en este intercambio de posiciones ahora le toca ahora le toca a Guzmán el que apareciera Castellanos, Castellanos que buena jugada Ortega con Trejo, Trejo con el disparo la tajada y el contra remate gol 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 de Morelia gol de Edson Castellanos el uno por cero para el conjunto Puré Pechal la armaron bien desde atrás la fabricaron muy bien gran recorrido de Ortega con Trejo con Castellanos el disparo la tajada de Ramírez le queda la pelota al 27 que acompaña la acción y ya gana Morelia uno por cero la jugada es muy buena este movimiento es fantástico porque abre el espacio no la piensa dos veces luego después la intervención de Ramírez es fatal porque su rechazo es hacia el centro pon las manos y estíralas para que la bola se vaya a un lado no que se vaya al centro ya que son Castellanos matando ahí a Castellanos se la dejó ahí a ecuadores de los mejores de la liga los mandas a la banca puedes tocarles el orgullo y entonces esos defectos cuidado aquí con plaza la pelota queda viva el disparo gol 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 de Venados gol de Erick Espinosa vuelve a ganar en velocidad de estrella que ha sido el gobernador de Venados desde que entró a la cancha pone la pelota con posibilidades de generar peligro Torres evita la caída de su marco pero el balón queda vivo y en el área chica aparece Erick Espinosa manda la pelota al fondo de las redes y el técnico queda como un verdadero genio Chelis salieron los cartos si, manda manda de cambio al que sirve y al que remata que también te voy a decir una cosa lo que está haciendo plaza ahorita en este juego no lo había hecho en las primeras siete fechas de acuerdo si si, si, si porque tan sencillo como si lo hubiera estado haciendo ya no es el tapatío que venía arrasando si si, de acuerdo ojo aquí plaza con el disparo la pelota sigue viva gol gol el señor Rigoberto Esparza queda como un verdadero genio Chelis porque otra vez uno de los hombres que entró de cambio participa a la jugada de hecho no termina siendo plaza el que pone el balón en circulación pero si es Diego Pineda el que manda la pelota al fondo de la red y no, no es plaza pero había tres rematadores y no la agarra Pineda la tomaba el de atrás sacrifica a un hombre de media cancha pone a dos puntas y a plaza y el equipo ya tiene mucho más soluciones como la pelota toca el área o sea que el señor y no es Correcto aún no es